fast equino fax ex toretto y balvin vamos a ver qué nos traen aquí esta canción yo no sé si ya salió el audio por ahí no sé si ya el audio salió de verdad no la escuchado quiero reaccionar aquí audio y vídeo de una vez ahí de y el balde entre la canción creo que una de las canciones de la que van a salir rapid furioso 10 que pronto vamos a hablar de eso de verdad que quiero quiero ver ya la película de verdad y de verdad muy brutal si es primera que llega mi canal te invito que de suscribirte a la campanita recibí todas las discusiones y tamar y tamar rey llamada de una o sea la canción se llama rapid furioso o sea se llama fast 10 toretto este lleva al vídeo creo que ya salió en una película de de rapid furioso creo que su canción ya salió en una y servicio para la vuelta que puso servicio para la vuelta que fue lo que le dijo ya no escuché vamos a retrasar la vuelta dios que dice servicio para la vuelta servicio para la vuelta no sé qué es lo que dice ahí de verdad si ustedes saben lo que dice déjenmelo en los comentarios y no me show you all right porque la watch me hoy ya toleto hoy que brutal que brutal es ese título ese título ahí detrás de los carros está muy fantástico luego de que criminal hoy brutal es escena por dentro de los carros y es el que manejo el dron eso la cámara me reconocen por el brillo en la oscuridad él y el balde y claro con esos brillos que tienen en los dientes te van a reconocer ahí y ustedes se van a quedar atrás con la matrícula completa y un flow exótico ando vestido de negro pero no psicótico y ando vestido de negro pero no psicótico que flow si tocar que el balde en ahí no yo creo que no había reaccionado a y balde desde la tira de residencia el dinero en tallo lo trípico porque ya ni compro ropa yo la fabricó hoy ese ofi de llevar visto rajado que paso llevar bien y ese ofi que tienes ahí todo todo dañado todo como roto para eso un son bien y el balde de la canción para the walking de atopar los aparatos encima por si nos vamos el inicio de la película o al final de la película o en una escena donde hayan hecho algo brutal los aparatos encima por si nos vamos de eso hay de los aparatos que está hablando del gel balde no que brutal y sin amor va a correr ponde va tú con el aparato de verdad que un artista que necesitaban para grabar una canción de rap furioso y el balde y el balde es muy bueno haciendo este tipo de canciones para para películas para publicidades tiene tiene flow como la de un par y debajo una fiesta debajo del agua no más no me acuerdo como es que dice la canción huevo se me olvidó ya salió toretto vamos a ver qué artista más sale en el vídeo no no sé si salga alguien más como nomás se llama toretto vamos a ver si te gusta la adrenalina tengo el toque siempre rápido 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 fast fast no está claro no normalmente no ponen toda la canción en la película ponemos un pedacito ese pedacito yo creo que quedaría brutal ahí que llegamos rápido rápido fast fast el negocio y los tickets yo los multiplique así que llegamos rápido fast fast el negocio y los tickets yo los multiplique así que llegamos rápido fast 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 eh ahí mimito no me vieron por el doble espacio llegamos rápido rápido fast fast el pan es que el gel balde parece un zombi parece un zombi con esa ropa todo despedazada y no sé dónde va a llegar el flow no de verdad que usted cree que esta escena salga en rap y furioso o nada más salga la canción porque de verdad están muy brutales los carros parados ahí los carros estamos corriendo esperemos que si salga tan fantásticos y nos pegamos no le bajamos los ojos ojo gota y la mujer y la gata goddine déjenme los comentarios a ver qué significa eso de goddine voy sin frenos como canelo también me hubiese gustado si le hubiese metido una parte como en inglés no como para tú sabes para emparejar la cuestión de español con el inglés ahí me le despego me dicen toretto el toretto nunca el toretto siempre va no sé dejándole una morena larga una ventaja ahí a todos sus contricartidos que me van a decir si si no pueden competir uy que el gel balbin el gel ya está poco caro de verdad que tenía tiempo que no que no lo veía ya está calvo ahí ya no tiene ni cabello de verdad no se le veía nada de cabello el gel balbin ahí me gusta me gusta yo yo creo que le faltó como una unas gatas no una gata bailando ahí no se le dice dado esa esencia de rap y furiosos cuando cuando sueltan la bandera no y salen corriendo todos los carros ahí no le bajamos los ojos cortan la verde corta y los aparatos encima por si nos vamos suelta la verdad suelta la calidad la calidad de ver este tema si 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 me si me gustó si me llama la atención para la película de verdad hoy se le toretto otra vez ahí hablando que pasó que pasó te gustó no es malo, no es malo y mañana estás listo a lo mejor si sale lo mejor esta escena si sale en rap y furioso esperemos que si sale que es brutal mi gente si le ha gustado este preview le ha gustado la canción de J Balvin y le ha gustado todo le ha gustado mi reacción le invito a que se suscriban, le hagan la campanita, recibir todas las notificaciones y estamos ready llevan bastantes comentarios ahí y likecito que eso me ayuda el video para que me ayude que youtube recomienda así que nos vemos hasta un próximo video